Bueno, muchas gracias por la presentación y saludos a todos en, por lo menos estamos en Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile por lo que veo, así que saludos a todos. Agradecido como siempre una vez más a los organizadores del Congreso, al CIDE, ¿no es cierto? Ya me ha tocado estar en cinco o seis oportunidades anteriormente en Ecuador, en distintos lugares. Una pena ahora no haber podido ir una vez más a Ecuador, siempre es un agrado para mí, pero bueno, la tecnología nos permite estar en contacto. Sí, bueno, ahí está el título de la conferencia, ¿no es cierto? Es más o menos largo, pero básicamente habla de una herramienta para el manejo sustentable y qué hemos hecho al respecto en Chile, una herramienta para el manejo sustentable de plagas y qué hemos hecho tanto en ciencia como en tecnología en Chile. Esa es un poco la idea. Ahí está mi nombre, mi coordenada, por si alguien necesita en algún momento hacer una consulta después de esta sesión, ¿no es cierto? Que, como señalaba Edgar, ¿no? Sí. Correcto, correcto, doctor. Sí, sí, es entre 11 y 12 en Ecuador, pero acá en Chile es una hora más. Acá tenemos la una y, perdón, 12 y 6 del mediodía en el fondo. Bueno, vamos a dar una breve reseña de los aspectos que voy a abordar a lo largo de la charla, un poco cuál es el concepto aquí del manejo sustentable, cuáles son un poco los objetivos, de manera de luego vincular esos objetivos con las características de estas herramientas de manejo. Vamos a hablar un poco de las características de las feromonas en términos de sus características químicas, biológicas, ¿no es cierto? Cómo las perciben y cómo responden a ellas los organismos, especialmente los insectos. Un poco, alguna referencia sobre cuán disponibles están ellas y si no están disponibles, qué hacer para poder identificarlas y eventualmente producirlas. Por lo tanto, ahí hay una revisión de algunos estudios básicos y agronómicos o aplicados que hacemos normalmente nosotros cuando identificamos feromonas y cuando desarrollamos tecnología en base a esas feromonas. Vamos a ver algunas reseñas sobre sus usos en agricultura, en el manejo de plaga esencialmente, y de ahí les voy a mostrar un poco la experiencia que tenemos acá en Chile ya en un trabajo de unos 7, 8 años a la fecha que ha transitado por todos estos caminos, desde la identificación de feromonas hasta el desarrollo tecnológico, tanto para el monitoreo de plagas como para el control de plagas a través de estrategias en base a las feromonas, más principalmente la técnica denominada de confusión o disrupción o disrupción sexual o disrupción de cópula, como también se le denomina ahí, para cerrar un poco los desafíos que representa esto y sobre todo las oportunidades. En el fondo, el mensaje aquí es mostrar que a pesar de que estos desarrollos esencialmente se hacen en el hemisferio norte y en los países del primer mundo, la verdad que nuestros países también hemos hecho algunos avances en esa materia y un poco quiero dar la prueba de que podemos hacer, darle solución a nuestros problemas, sobre todo a los que no se resuelven en otras partes del mundo porque a lo mejor no los tienen o no les interesan, pero a nosotros sí nos importan y sí los tenemos esos problemas entonces nosotros podemos hacer estos desarrollos desde la ciencia hasta la tecnología. Bien, en términos generales el concepto que estoy considerando yo aquí de manejo sustentable de plagas es un manejo en el cual se intenta evitar problemas que bien conocemos asociados al uso intensivo y extensivo de plagicidas de muy sitios específicos, ¿no es cierto?, y que es la resistencia de plagas a plagicidas seguramente que todos han oído hablar del tema, la idea en este esquema de manejo sustentable o lo mismo podría ser el manejo integrado de plagas, es buscar soluciones racionales que entre otras cosas eviten la resistencia o incluso la reviertan si esta ya existe pero sin dejar de producir, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de producir alimentos y fibras y por lo tanto eso no está en juego cuando estamos hablando de esta mirada del manejo sustentable que estoy planteando. También busca esto evitar o minimizar al menos el impacto en el medio ambiente tanto en las comunidades de organismos que están presentes en los cultivos, por ejemplo, ¿no es cierto?, o en los bosques, como de los recursos abióticos que allí están presentes y que son valiosos e importantes para la vida, ¿no es cierto? La idea es minimizar esos riesgos que normalmente conocemos asociados al uso y a la aplicación de plagicidas digamos convencionales, de amplio aspecto y muy persistentes en el ambiente. Y también sabemos hoy que la búsqueda es por estrategias o soluciones que minimicen los riesgos a la salud de las personas. Todos saben que hay una serie de normativas que intentan regular eso, ¿no es cierto?, que de alguna forma ponen restricciones a la producción agrícola o al uso de plagicidas en la producción agrícola y más hoy aún cuando eso excede a las normas de cada país y hay mercados en donde parte o segmentos de los consumidores definitivamente quieren simplemente comer alimentos que no tengan ningún plagicida independiente de que eso signifique o no signifique un riesgo. Entonces ese es un desafío mayor para cualquier solución, ¿no es cierto? Y finalmente la mirada es hacer una agricultura más sustentable donde todo lo anterior además se traduzca en que nosotros le demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no es cierto?, recursos necesarios para que ellos produzcan sus alimentos en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Bueno, por lo tanto, habiendo definido más o menos el contexto en el cual yo me ubico en términos del desarrollo de estrategias de manejo de plagas, de manejo sustentable, así como lo he anunciado, vamos a hablar un poquito de la herramienta específica a la que hace referencia a esta charla, que son las feromonas. Las feromonas son señales, hay que entenderlas como una suerte de lenguaje, si ustedes lo quieren. En el fondo es información que se transfiere entre organismos en la naturaleza, existen en muchos grupos de organismos vivos, están descritas para insectos, ácaros, arácnidos, bueno, infinidad de animales, la verdad. Son señales químicas que usan estas especies, que son compuestos naturales, los producen estos individuos, los emiten al medio ambiente, como muestra la primera figura ahí, en una ramita de un árbol, una caricatura de una polilla, hembra, que está emitiendo feromonas. Por lo tanto, estos compuestos, en el caso de las especies de ambientes terrestres, siempre son volátiles y pueden difundir, ¿no es cierto?, desde el cuerpo del individuo al ambiente. El organismo, el individuo emisor de la feromona, normalmente, aunque no siempre, pero normalmente es la hembra en una especie, se le considera el emisor, libera este compuesto, ¿no es cierto?, que puede difundir, pero más bien funciona en la naturaleza por la acción del viento, que lo desplaza desde el origen hasta el viento abajo, como se dice, y en algún momento puede ser capturada por el receptor, que en general, así como el emisor es la hembra, el receptor en general es el macho. Ocurre a la inversa en algunas especies, pero lo más usual es este sistema. Las feromonas tienen una particularidad y, de hecho, su definición hace referencia que son compuestos de acción específica. O sea, un animalito produce una feromona para transferir información a otro animalito de la misma especie. Eso no excluye la posibilidad de que feromonas que produce una especie las puedan percibir otras especies, pero el diseño original, ¿no es cierto?, es con propósitos de transferir información específica. La composición de las feromonas usualmente es de más de un compuesto. Ahí hay una figura donde se mencionan nombres comunes de feromonas que se usan para plagas muy importantes en el mundo, y remarqué en el círculo cómo, por ejemplo, una especie de escolito del hemisferio norte tiene varios componentes feromonales. No es solo un químico, sino que son varios químicos, y que usualmente tienen unas proporciones relativas bien particulares para la especie para la que funcionan. Entonces, las feromonas son compuestos naturales, son emitidos al medio ambiente, funcionan como información que se transfiere del emisor al receptor, y funcionan normalmente en términos específicos, dentro de una especie. Ese es el propósito de una feromona. Como digo, a veces otras especies diferentes podrían captar esa señal y usarla eventualmente. Por ejemplo, un depredador de una especie eventualmente, o un parasitoide de una especie, puede capturar la feromona de otra para orientarse a su presa o a su huésped. Pero el diseño original es dentro de la especie para transferir información entre ambos sexos, en el caso de las feromonas que llamamos feromonas sexuales. Esto lo hacen en bajísimas proporciones, en bajísimas concentraciones. Estamos hablando del rango de nanógramos. Esto es uno por día a la menos nueve gramos. O sea, mil millonésimas de gramos, si no estoy mal. Eso es lo que emite una hembra de una polilla, por ejemplo, al ambiente durante, a lo mejor, horas cuando está enviando esta señal química al ambiente para informar a sus congéneres, machos en este caso, de su presencia. Y además para servirle de una forma de orientación al macho para acceder a la hembra. Hay estudios donde una hembra puede emitir una feromona y los machos responden a esa hembra siguiendo la estela que deja la feromona en el aire, en el ambiente, ¿no es cierto?, por distancias tremendamente grandes, kilómetros incluso. Otro rasgo interesante es que estos compuestos son de bajísima toxicidad. En la misma tabla que les mostraba el ejemplo de varios componentes feromonales para una especie, también aparecen las dosis letales medias. Y para quienes conozcan un poco el tema, se dan cuenta de que los valores son realmente altos. Esto quiere decir que los compuestos esos son realmente prácticamente inocuos. Son más inocuos que un aceite mineral, que muchos extractos vegetales, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, no representan ningún riesgo y de hecho han estado en la vida del planeta por siempre, porque estos compuestos han sido producidos a lo largo de la historia de las especies. Y como decía, el propósito de feromonas es informar y controlar o inducir conductas. En el fondo, cuando una hembra, como en la figura de arriba, emite una feromona al ambiente, informa a un macho de que esa hembra está receptiva para la cópula, el macho al percibir esa información, ¿no es cierto?, estamos hablando de animales que en general no tienen, por decirlo así, un razonamiento como el nuestro al respecto de estímulos o de información, lo que hace entonces la percepción de esa señal, de esa feromona, ¿no es cierto?, es que estimula al individuo para moverse hacia el origen, o sea, en este caso, en una situación natural hacia la hembra, facilitando el encuentro, puesto que la misma huella o estela de la feromona en el ambiente le permite orientarse a ese individuo, al macho hacia la hembra, y eventualmente permitiendo la cópula de ambos. Por lo tanto, es fundamental la participación de las feromonas en la reproducción de muchas especies, y como dice la fotografía ahí, la reseña, este se entiende como el lenguaje químico del amor, sobre todo en invertebrados, ¿no es cierto?, así funcionan para reproducirse. Las feromonas son percibidas por el órgano del olfato, en el caso de los insectos, que son las antenas, ahí está alojado el olfato, los insectos no tienen narices como nosotros, ¿no es cierto?, sino que en sus antenas es donde perciben estas señales químicas que capturan del ambiente, y las perciben en función de sus concentraciones atmosféricas. Hay una teoría que explica un poco cómo es la respuesta a estos compuestos por parte de los insectos, y que está de alguna manera reflejada en la figura que aparece allí, ¿no es cierto?, en esta gráfica, en el eje Y, ahí donde dice septum, está la cantidad de feromona que se ha puesto en un recipiente artificial. Imaginémonos un vasito o una gomita en la que se pone una cantidad de feromona. Y ustedes ven que en un caso se puso un microgramo, esa es una cien milésima de gramos, ¿no es cierto?, diez, cien y hasta mil, o sea, se fue aumentando la cantidad de feromona que se pone en una fuente, esta es feromona sintética, que se pone en una fuente sintética, y vemos cómo en el eje X se muestra la distancia desde la fuente, o sea, del recipiente donde se ha puesto esta feromona, hasta donde los individuos responden. Y vemos que en la medida que aumenta la carga de feromona, ¿no es cierto?, es posible aumentar la distancia desde la cual los individuos pueden ser atraídos. Ok, estaba viendo si había algún mensaje respecto de la presentación. Entonces, resulta que hay un mínimo de feromona para que los individuos respondan, y en la medida que superamos ese mínimo o umbral inferior, aumentamos la concentración de feromona y comienza a aumentar la distancia desde la cual yo puedo atraer a los individuos que la perciban. O sea, bajo ese mínimo no hay respuesta de los individuos, sobre ese mínimo la respuesta empieza a incrementarse y aumenta la distancia desde la cual son atraídos los individuos en la medida que yo aumento la feromona, pero eso no es infinito, no es para toda concentración, puesto que a partir de concentraciones relativamente altas, ¿no es cierto?, ahí la más alta es el equivalente a un milígramo, por receptáculo donde yo he puesto este compuesto, empieza a haber un fenómeno inhibitorio, y los individuos ya no son capaces de llegar a la fuente. Entonces, lo que ocurre aquí es que en el fondo nosotros buscamos una suerte de óptimo cuando queremos atraer a individuos, por ejemplo, a una trampa en que se usa feromona como el atrayente principal, y tratamos de optimizar esa situación. Tenemos que ubicar, determinar una concentración sobre ese umbral mínimo para que los individuos respondan, pero bajo ese umbral inhibitorio, y tratando de que la concentración sea, sin ser inhibitoria, sea aquella que puede atraer a los individuos de las mayores distancias, de manera de que yo, por ejemplo, voy a ser capaz a través de un uso de una trampa con feromona, de atraer a la mayor cantidad de individuos que esté en el área de influencia de esa trampa. Entonces, siempre aquí uno busca una suerte de óptimo. Afortunadamente, las conductas de respuesta a la feromona son altamente estereotipadas, especialmente en insectos, ¿no es cierto? Los machos, como en el ejemplo anterior, siempre repiten la misma conducta hacia la fuente de feromona. Y eso ocurre tanto a fuentes naturales, como podría ser la hembra, como a fuentes artificiales, como lo muestra la fotografía, en donde un individuo macho de una especie de polilla, como lo hice en mi tesis de doctorado hace algunos años ya, estar aproximándose a una fuente que contiene feromona, esa gota de una apariencia discosa contiene feromona, la está emitiendo al ambiente y el individuo se aproxima a ella tal como lo haría una hembra. De hecho, va a intentar copular con la gota, pero evidentemente eso no va a tener un resultado concreto. En la práctica, entonces, las hembras emiten feromona, ¿no es cierto? Y el viento las lleva viento abajo. Nosotros tenemos una arena de ensayos para este tipo de estudios que se llama túnel de viento, en donde ponemos a una hembra o cualquier fuente de feromona en un extremo de un túnel, justamente de acrílico o algo por el estilo, emitimos una corriente de viento a velocidad controlada y el viento lleva viento abajo la feromona, en este caso con un gas marcador, se observa la ruta que sigue o la trayectoria que sigue esa feromona, ¿no es cierto? Y si abajo hay un macho que recibe la feromona, se orienta a través de la pluma, llega la hembra y eventualmente, como decíamos, copula y logra entonces su propósito, esta señal química. Por lo tanto, disponer de las feromonas, en particular de las feromonas sexuales, es un insumo fundamental para desarrollo tecnológico, como lo es el trampeo con trampas de feromonas o el control con feromonas sexuales, que veremos en unos minutos más. Para disponer de una feromona, lo primero que se requiere es capturar ese compuesto desde los emisores. Eso se puede hacer en condiciones controladas, ¿no es cierto? Hay trampas de volátiles que logran ese propósito, pero para ello yo requiero determinar en qué condiciones el emisor, la hembra, emite efectivamente la feromona. Qué condiciones endógenas, como la edad de la hembra, ¿no es cierto? O exógenas, como las condiciones ambientales, favorecen o permiten esa emisión de feromonas al medio ambiente y yo replico esas condiciones una vez que las he determinado en estudios básicos, ¿no es cierto? En condiciones experimentales para justamente capturar estos compuestos. Ahí en el círculo amarillo aparece el organismo, ¿no es cierto? Que está sometido en esta trampa de volátiles a un flujo de aire que pasa por el individuo, arrastra las feromonas que son capturadas finalmente en filtros de compuestos absorbentes de lo que luego puedo extraer esos compuestos para análisis. Hay una fase analítica importante aquí, este es un trabajo interdisciplinario entre biólogos, agrónomos, entomólogos, químicos y hoy en día hay miles de compuestos ya identificados con estas propiedades en probablemente también miles de especies a lo largo del planeta. Afortunadamente no es necesario ahora en todos los casos sintetizar estos compuestos una vez que yo los identifico porque hay proveedores, hay muchos compuestos feromonales que se han identificado ya sobre todo en el hemisferio norte, se han sintetizado artificialmente y esos mismos compuestos pueden ser útiles, por ejemplo, para especies en que determinemos las feromonas en nuestros propios países. Nosotros lo hemos hecho de esa forma, hemos identificado feromonas de especies chilenas y luego hemos encontrado que las feromonas para esas especies están disponibles por proveedores sobre todo en Europa, Japón o Estados Unidos. Podemos comprarlas y traerlas para hacer luego desarrollos tecnológicos. O bien, también puede hacerse por la vía de síntesis artificial, lo cual es bastante más complejo y requiere laboratorios altamente equipados. Los estudios básicos para estos propósitos, ¿no es cierto?, tienen que ver con estudios conductuales para caracterizar el llamado, la fase de emisión de feromonas por parte de la hembra en este caso, como lo muestra la fotografía, y la hembra está en la postura habitual de emisión de feromonas de muchas polillas, levantando sus alas, exponiendo su abdomen y desplegando una glándula de feromona que está normalmente en el interior del abdomen, la vierte hacia el exterior y a partir de ella se emiten estas feromonas al ambiente. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificar las condiciones del llamado, que decía anteriormente, endógenas y exógenas, edad de los individuos al llamado, en condiciones ambientales, para replicarlas en el laboratorio y capturar las feromonas. Y también debo hacer un poco la confirmación de que la respuesta del receptor, el macho en este caso, ocurre a esos compuestos. Hay una serie de técnicas o herramientas para ese propósito. La olfactometría es una de ellas, básicamente en todos estos casos expone a la fuente de feromona, sea una hembra o una fuente artificial, a un flujo de aire y viento abajo expone al receptor, a un macho y mide sus respuestas en términos de preferencias por un tratamiento u otro. Eso se hace tanto en olfactómetros como el que mostraba al principio en laboratorio o en túneles de viento que pueden hacerse tanto en laboratorio como en campo. Este es un túnel de viento de campo que me permite entonces en el fondo medir las respuestas de los receptores de los machos a fuentes de feromona, sean estas hembras o fuentes artificiales que yo esté evaluando, por ejemplo, para optimizarlas. También hay estudios fisiológicos importantes en la etapa básica de desarrollo, de identificación y desarrollo tecnológico con feromonas. Usan una técnica, entre otras, que se llama electroantenografía. Se conecta la antena del individuo a un circuito eléctrico y se miden los impulsos nerviosos que se originan como consecuencia de la percepción de la feromona específica, la señal correcta, por decirlo de alguna forma. Hay una técnica más moderna aún y mucho más útil para estos propósitos que además de medir el impulso nervioso, en paralelo mide la analítica del flujo que está pasando por la antena del individuo, de tal manera que yo puedo entonces saber cuáles son los componentes relativos que me los puedo identificar por los PIC, ¿no es cierto?, de la cromatografía gaseosa, en este caso. Pero si hago en paralelo la cromatografía gaseosa y la electrofisiología, en el fondo yo puedo identificar que algunos de los compuestos que está identificando la analítica provocan señales fisiológicas, impulso nervioso en el fondo, y otros no, de manera que puedo entonces orientar luego la identificación a solamente aquellos compuestos que presentan respuesta fisiológica. Identificados estos compuestos, ¿no es cierto?, puedo ir a la fase más agronómica, aplicada o tecnológica, si ustedes lo quieren, en donde, dependiendo del objetivo, ¿no es cierto?, yo desarrollaré estudios. Si mi objetivo es buscar una fuente de feromona altamente atractiva para lograr capturas en campo, ¿no es cierto?, lo que hago es poner trampas en el campo con diferentes mezclas de feromonas, sin duda orientándome con lo que pueda haber determinado en la fase analítica que me va a señalar cuáles son los compuestos químicos y probablemente aproximadamente cuáles son las proporciones en que esos compuestos participan en la señal específica y puedo entonces adquirirlos, en muchos casos, como les señalaba, están disponibles y disponerlos en estos pequeños emisores de goma como el que aparece ahí marcado con la flecha roja en donde se dispone la feromona que uno quiera evaluar en diferentes mezclas de compuestos, en diferentes proporciones de esos compuestos dentro de la mezcla, buscando entonces aquellos que ofrecen las respuestas más óptimas en composición, proporción, o sea, qué compuestos, qué porcentaje relativo de esos compuestos en la mezcla presentan, ¿no es cierto? Un ejemplo real, no están las mezclas señaladas, pero podemos evaluar diferentes mezclas de feromonas y aquellas que muestran las capturas significativamente más altas en campo las debemos entender como aquella que es la mejor mezcla y entonces seleccionar esa para su uso posterior. El objetivo puede ser distinto en algunos casos de desarrollos tecnológicos en base a feromonas cuando los usamos no para monitoreo como en el caso previo, sino que para control lo que buscamos es desorientar a los machos en el campo en su búsqueda de las hembras. También esto se mide con trampas que se instalan en el campo, ¿no es cierto? Donde variamos básicamente el número de fuentes, o sea, el número de emisores de feromona y la concentración de feromona. Esos son los tratamientos en el fondo que yo instalo en el campo para ver cuáles me permiten la máxima confusión que la puedo medir a través también de las capturas en el campo. Aquí las figuras, las curvas en rojo y azul muestran distintos tratamientos en que estoy variando el número de fuentes de feromona y la concentración de feromona en esas fuentes y vemos cómo hay muchas menores capturas respecto de la curva en amarillo que es la curva sin implementación de estos tratamientos en el campo. En el fondo estamos buscando igual que ahora con el coronavirus aplanar la curva del contagio, ¿no es cierto? Aquí estamos buscando aplanar la curva de las capturas. Eso significa que si yo obtengo esas respuestas, los tratamientos en los lugares donde ha ocurrido ello están logrando desorientar a los individuos impidiéndoles llegar a las trampas y logrando el propósito de desorientación o confusión, ¿no es cierto? Y por esa vía entonces contrastando entre los diferentes tratamientos, insisto, de número de fuentes por concentración de feromona en la fuente, puedo determinar aquellos que son más eficientes, las mejores combinaciones para efectos de seleccionar entonces luego cuáles pueden ser útiles para implementarlos masivamente en el campo con el objeto de controlar ahora aunque sin destruir las poblaciones, simplemente desorientando a los machos en su búsqueda de las hembras. También podría hacerlo en vez de evaluando las capturas de machos, evaluando en el año la variable más directamente relacionada de implementar estos tratamientos en el campo con su actividad biológica es medir las capturas porque los machos de una especie son los afectados cuando yo implemento estos tratamientos. ¿Para qué se usan las feromonas? Principalmente en lepidóptera polillas pero también en coleóptera en hemíptera en algunos dipteros se usan para monitoreo o detección esto es detectar presencia de una especie o bien hacer seguimientos de su dinámica poblacional en el tiempo pero también para control hay al menos tres estrategias en que las feromonas se usan para ese propósito. Para captura masiva esto es poner muchas trampas con feromonas y capturar gran cantidad de individuos que mueren para el uso de atracticidas en donde yo pongo fuentes de feromona combinadas con insecticidas que luego del contacto les causan la muerte a los individuos o para confusión sexual en donde no destruyo a la población pero sí desoriento a los machos en su búsqueda de las hembras. Los atracticidas rápidamente son cosas como las que aparecen en la foto de arriba ¿no es cierto? gotas viscosas que contienen insecticida y feromona atraen a los individuos y al contacto los individuos mueren esto funciona cuando los comportamientos de esas especies son estereotipados o sea se reproducen ante la presencia de la feromona sintética de la misma manera que como ocurre ante la presencia de las hembras y cuando son simples y no requieren más que la presencia de la feromona para el contacto con la fuente entonces el individuo la toca a estas gotitas y muere intoxicado funciona especialmente bien en especies que responden a altas concentraciones de feromona puesto que eso va a aumentar el radio de acción como decíamos antes de las fuentes y por supuesto en la medida que la incorporación de un insecticida no tenga efectos repelentes ha funcionado principalmente en algunas especies migratorias como chinches y algunas especies de polillas pero principalmente cuando las densidades de población de esas especies son relativamente bajas yendo ahora a la experiencia chilena como les decía en relación a estos desarrollos estudios científicos y desarrollos tecnológicos en Chile tenemos una fauna una una comunidad de plagas distinta a la que hay en la mayoría de los países vecinos ¿no es cierto? salvo Argentina probablemente tenemos plagas más bien de climas mediterráneos ahí van apareciendo varias de ellas de las principales plagas de frutales en Chile ustedes saben que Chile es uno de los principales exportadores del mundo de fruta fresca y entonces estas plagas son relevantes porque afectan la producción pero también son relevantes porque todas ellas son cuarentenarias las tres primeras que aparecían la polilla del racimo la polilla de los carosos o del duraznero y la polilla de la manzana son especies exóticas para las cuales se han desarrollado ya se han identificado y de feromonas en otras zonas especialmente en el hemisferio norte donde estas especies también existen y se han desarrollado tecnologías en esos países que luego hemos importado y adaptado nosotros a nuestras condiciones pero la última especie esa que dice plegador de las hojas proébulia auraria no es una especie exótica ni cosmopolita es una especie nativa chilena básicamente está en Chile y en algunas zonas en Argentina y por lo tanto la única posibilidad de resolver un problema de este local propio es por la vía de hacer nosotros el trabajo de educación de feromonas y desarrollo tecnológico porque en otras regiones la especie no existe y por lo tanto no hay interés en estudiarla entonces en este tipo de situaciones es donde estas herramientas cobran aún más relevancia porque podemos resolver los problemas nuestros que a nadie más eventualmente le interesan podría ocurrir lo mismo ¿no es cierto? con especies que estén en el Ecuador o en otros países latinoamericanos pero que no estén en regiones en el hemisferio norte y podría suceder haber la misma necesidad y podría entonces tener uno que recurrir a buscar soluciones propias por los propios medios de la investigación local en el caso de esta especie nosotros tenemos una especie plegadora de la hoja que puede afectar severamente ¿no es cierto? el inicio de la brotación de especies como la vid como los manzanos ¿no es cierto? como los arándanos especies de gran importancia en la agricultura y en la economía chilena ahí está la fotografía a la derecha de un macho adulto es como les decía una importante plaga y es nativa y nosotros identificamos hace ya seis años su feromona ahí está la referencia de la publicación y actualmente se usa para monitoreo de manera que hemos dispuesto de una herramienta eficiente de alta eficacia diríamos para ya tener un apoyo importante a la toma de decisiones como es el monitoreo de esta plaga entonces ya eso nos da prueba de cuán importante es hacer estos desarrollos locales pero adicionalmente con la identificación de la feromona no solo logramos desarrollar una estrategia de monitoreo sino que hicimos lo mismo en una estrategia de control que decía anteriormente se denomina habitualmente confusión sexual confusión de cópula o disrupción sexual ¿no es cierto? cuyo principio es saturar la atmósfera del huerto del predio de la finca ¿no es cierto? con una gran cantidad de densidades de fuentes de feromona sintética que a su vez está en altas concentraciones en cada una de esas fuentes la figura aquí muestra lo que podría ser un huerto mirado desde arriba ¿no es cierto? donde esas figuras que aparecen digamos que en hileras serían la copa de los árboles vista desde arriba luego vemos que aparece una D en algunas de ellas donde podríamos tener un emisor de feromona como podrían ser estas gomitas que les mostraba anteriormente podemos tener machos en esa población en el follaje de las plantas lo mismo que hembras ¿no es cierto? y vemos como voy a retroceder un poco de cada una de esos emisores cargados con feromona sintética artificial se emite entonces la huella la estela si ustedes lo quieren algo que no vemos ahí está dibujado para imaginarse lo que ocurre ¿no es cierto? y toda esa situación cuando se hace en forma masiva genera un cuadro digamos una condición en la cual básicamente generamos una gran nube de feromona en el espacio cubierto tratado con estos emisores de manera de que en esa nube en ese ambiente los machos de la especie objetivo no son capaces de ubicar una fuente de feromona incluidas las hembras e incluidas las trampas puesto que están inhabilitados para llegar a esa fuente de feromona ahí en el centro ¿no es cierto? hay una T una trampa de feromona que normalmente uno pone en estas situaciones para medir si efectivamente está ocurriendo la desorientación de los machos que se va a reflejar en la nula captura de machos en esa condición de confusión ¿no es cierto? o de desorientación para orientar a los machos a cualquier fuente insisto a las trampas que es lo que podemos medir y también a las hembras que es el objetivo de la técnica para evitar la reproducción entonces no hay cópulas y no hay reproducción posterior ¿no es cierto? a grandes rasgos se postula que esta técnica puede funcionar por algún mecanismo de sensibilización del sensor digámoslo así que en pocas palabras la antena no es capaz de percibir la señal o bien percibiéndola este ambiente saturado de una gran cantidad de feromona ¿no es cierto? genera un efecto de enmascaramiento de la señal de la hembra y esa hembra que está ahí como lo muestro con el cursor ¿no es cierto? emitiendo feromona no es alcanzada por los machos que se confunden entre las distintas estelas o huellas que deja a partir de los distintos emisores que yo coloco en el campo o una tercera opción es que no ocurre ni lo primero ni lo segundo el individuo es capaz de percibir las señales la señal no queda enmascarada pero ante tal cantidad de emisores sintéticos ¿no es cierto? bajamos la probabilidad o minimizamos la probabilidad de que un macho encuentre una hembra porque más bien lo que termina siendo el macho es dirigiéndose a las fuentes sintéticas entonces la hembra no es cubierta y no hay reproducción de la especie ¿cómo evaluamos esto? como lo señalaba anteriormente básicamente con trampas ponemos una parte de una finca sometida al tratamiento de confusión sexual que previamente yo he evaluado ¿no es cierto? para determinar cuáles son las condiciones óptimas o sea los compuestos que debo incorporar en los emisores de feromonas y la cantidad de fuentes que debo colocar de ellas en el campo ¿no es cierto? entonces puedo hacer experimentos de campo en donde divido la finca y una zona la trato de esa manera con feromonas masivamente y otra no que en esta figura estarían representadas respectivamente por el color azul y el rojo y vemos cómo se aplana la curva ¿no? como decíamos antes puesto que no hay capturas en la zona tratada por feromonas porque los machos están desorientados incapaces de llegar a la fuente que en este caso es la trampa pero lo mismo ocurre con la hembra mientras que en la otra situación incluso aplicando insecticidas yo voy a encontrar que puedo seguir la evolución de la dinámica poblacional en condiciones de campo y en el contraste de ambos ¿no es cierto? puedo determinar perdón me cayó acá algo puedo determinar algún criterio para definir cuán eficiente es la técnica hay un índice de disrupción que ahí está definido ¿no es cierto? es bastante simple que relaciona las capturas que yo obtengo en el control lo que sería la curva en rojo respecto de las que obtengo en el sector tratado por confusión sexual lo que sería la recta aplanada ¿no es cierto? en azul y cuando el valor de ese índice es superior al 95% se considera que la técnica es eficiente y suficiente para de hecho controlar la plaga y evitar el daño en la producción yo también podría evaluar esto más indirectamente por la vía de hacer el mismo experimento y evaluar cómo es el daño ¿no es cierto? en las estructuras que afecten la especie objetivo pero ahí estoy evaluando más bien un efecto en la población no hay que perder de vista que esta técnica funciona no sobre la población sino que sobre los machos específicamente hay otras formas de evaluar estas estrategias como es la emisión desde las fuentes por supuesto eso requiere elementos analíticos e incluso se ha desarrollado una técnica que se llama hembra sentinela poniendo hembras como aparecen ahí en la fotografía amarraditas ¿no es cierto? a un ala para que no puedan escapar en el campo y luego yendo a colectarlas para ver si hay copulas o no tanto digamos en el caso de las situaciones de tratamiento con feromonas y lo que uno debe observar en ese caso es que al disectar el individuo no ha sido cubierto o sea no ha habido transferencia de espermios desde el macho a la hembra porque los machos están efectivamente desorientados incapaces de llegar a las hembras la confusión sexual la confusión sexual para esta especie nativa que les mencionaba anteriormente la desarrollamos en una primera etapa identificamos la feromona de la especie y en una segunda etapa desarrollamos la tecnología eso lo hicimos terminó hace unos tres años el estudio y encontramos con que al hacer los estudios de campo ¿no es cierto? y comparar la situación control que de hecho en todos estos casos es un sector de un campo tratado con insecticidos para la especie objetiva versus otro sector de ese mismo campo ¿no es cierto? sin insecticidas pero tratado por la técnica de confusión sexual y ustedes ven como a lo largo de prácticamente seis meses prácticamente no hay ninguna captura luego de que uno instala la confusión sexual en el campo que está ahí reflejada por la flecha negra en ese momento se dispuso la confusión sexual y vemos como las capturas en ambas parcelas eran similares y luego caen absolutamente se aplana la curva en el caso de la confusión y continúa la fluctuación propia de la dinámica poblacional de la especie en ese sitio y entonces si estimamos por ejemplo aquí con el índice anterior la disrupción de hecho fue mayor al 99% o sea hubo ocho capturas en parcela tratada por confusión sexual de machos por lo tanto la población estaba básicamente desorientada no era capaz de llegar a las trampas mientras que en la parcela convencional aunque se usaron insecticidas insisto se capturaron digamos más de 800 individuos lo cual da el 99% de disrupción y luego de ello entonces lo que hay que hacer es desarrollar la estrategia para previos incluyendo ¿no es cierto? el desarrollo comercial de la estrategia todo lo que les he mostrado son desarrollos de investigación en la universidad donde yo trabajo y la implementación de la estrategia en el campo incluyendo el momento óptimo del inicio de este tratamiento que debiera ser probablemente en la práctica anterior a la fecha que aparece allí y también ver de qué manera ¿no es cierto? asegurarse que los emisores mantengan la disrupción total porque como vemos hacia el final casi siete meses después de la instalación de los emisores en campo ahí pareciera haber un inicio de alguna falla en la disrupción en la parcela tratada con confusión sexual entonces probablemente eso nos dice de que debemos revisar la carga de feromona puesta en los emisores para aumentar el efecto de confusión por un poco más tiempo y de manera de cubrir toda la temporada del cultivo lo mismo en otras especies es básicamente la misma experiencia en arándanos en manzanos siempre obtuvimos los mismos resultados en este caso la disrupción fue 100% para ir cerrando entonces que considero yo los desafíos importantes en esta materia tenemos que hacer investigación básica y aplicada la podemos hacer hemos demostrado hemos demostrado yo en esta en este tiempo de la charla ¿no es cierto? que se puede hacer investigación básica y aplicada en nuestras condiciones más aún para resolver los problemas nuestros que a lo mejor nadie más intenta resolver porque no le importan requerimos sí un desarrollo en formulaciones de materiales que mantengan la actividad y la emisión de feromona en concentraciones desorientadoras de machos por periodos prolongados 6 o 7 meses puede ser el objetivo la aplicación de esta estrategia debe ser oportuna ¿no es cierto? la idea es instalar este sistema en el campo junto con el inicio del vuelo no un poquito tardío como lo mostraba yo en las figuras anteriores eso lo hicimos con propósito de demostrar que la población estaba presente en el campo de poner los tratamientos pero la idea es partir al inicio de los vuelos y implementar esto homogéneamente de manera de que la nube que se logre en ese campo no deje ningún espacio y en todo el ambiente los machos puedan ser desorientados no hay que subdosificar estas tecnologías a veces existe esa tentación pero la subdosificación puede significar que la nube sea insuficiente para lograr el efecto desorientador a veces hay que reforzar con los mismos emisores los bordes para lograr un efecto un poco más allá incluso del predio que yo intento proteger cuando yo uso estas tecnologías no puedo nunca olvidar que debo vigilar su desempeño en el tiempo y por lo tanto a pesar de que uno entiende que si pone trampas en un sitio tratado con esta técnica no debiera haber capturas eso tengo que hacerlo para justamente asegurarme de que en el fondo la tecnología está funcionando correctamente puede haber fallas en la tecnología que la presencia de una trampa de feromona en el campo va a detectar y lo vamos a reconocer rápidamente porque en este monitoreo periódico en una situación tratada con confusión sexual yo voy a encontrar capturas si yo encuentro capturas de machos en un campo tratado por confusión sexual tengo que estar atento porque algo está eventualmente fallando también se puede evaluar el daño pero insisto que es algo más indirecto porque la técnica afecta esencialmente a los machos y hay que estar atento en situaciones ambientales extremas como sitios muy calurosos o muy ventosos donde la emisión de feromona puede ser más rápida que lo convencional y el viento puede llevar la nube a lugares más alejados del campo no hay que olvidarse que las feromonas son específicas y por lo tanto esta técnica funciona para la especie objetivo por lo tanto otras plagas hay que seguir manejándolas en el predio pero normalmente la tecnología se ha desarrollado para las plagas claves las más importantes de un cultivo dicho eso hoy se maneja el concepto de confusión simultánea o sea yo podría con un mismo emisor si dispongo de las feromonas respectivas confundir más de una especie plaga en un mismo campo esta es una tecnología que requiere funcionar con bajas densidades de plaga entonces a veces es necesario primero aplicar insecticidas llevar la población a una condición más baja y luego aplicar confusión sexual que puede permitirme un control en el tiempo prolongado su costo es elevado hay distintas formulaciones ¿no es cierto? que requieren distintas densidades por hectárea en general esto funciona con el nivel de cientos de emisores por hectárea en algunos casos se han desarrollado puffers que son como aerosoles que se ponen en dosis mucho más pequeñas como ustedes ven los costos son altos en algunos países donde se promueve este tipo de tecnología hay subsidios estatales pero dicho eso los costos han ido reduciéndose en el tiempo y en la medida que más se adopte esta tecnología seguramente que más competitiva va a ser un problema importante de la tecnología es que como no afecta a las hembras estas pueden migrar desde áreas aledañas donde han sido fertilizadas y acceder a campos tratados con confusión sexual usualmente sin tratamientos con insecticida y por lo tanto colonizarlo por lo tanto las opciones son controlar esos focos o hacer tratamientos de áreas muy amplias area wide programs se llaman en inglés donde yo trato no un cuartel no una zona del predio sino que las fincas completas o a veces localidades completas en algunos lugares se aplican en miles de kilómetros cuadrados con esta técnica y por esa vía se evita la migración de hembras como un problema importante porque me parece que son oportunidades que hay que considerar y que de hecho ya estamos utilizándolas en muchas especies la técnica es altamente eficiente tanto como el manejo convencional puede llevar a incluso una extinción local de la población objetivo en el tiempo no reduce sustantivamente el uso de plaguicidas con todos los beneficios que eso significa en residuos en inducir plagas en generar resistencia en riesgo a la salud no hay reportes de resistencia para esta tecnología prácticamente a pesar de que en el mundo se usa en algunos lugares ya hace más de cuatro décadas no tiene un impacto ambiental de hecho aumenta la biodiversidad en sitios donde yo uso esta tecnología y es compatible con todos los sistemas productivos puedo combinarlos con insecticidas con control biológico porque los agentes de control biológico no se ven afectados por la feromona en producción orgánica porque aunque son sintéticas son iguales a las moléculas que se producen en la naturaleza y por supuesto en el manejo integrado de plagas donde son una herramienta importante por lo tanto en resumen me parece que digamos estas herramientas pueden ser soluciones sobre todo en nuestros problemas locales aquellos que a veces no son abordados en los países desarrollados porque no existen o no les interesan ¿no es cierto? y en lo central creo que con toda esta descripción este perfil de estas herramientas apuntó estas soluciones claramente a una solución cuyo objetivo fundamental es la sustentabilidad o sea mantener ¿no es cierto? nuestros recursos en el tiempo para nosotros y nuestra descendencia sin más les agradezco ¿el número de fuentes de feromonas para desorientar depende del área del terreno o por el cultivo? Depende básicamente de la especie de la especie de la plaga en realidad la superficie no importaría mayormente y si podría haber un efecto eventualmente del cultivo en la medida que la canopia el follaje ¿no es cierto? tenga un excesivo desarrollo pero en general el número de fuentes o lo que podríamos denominar la dosis que uno usa por hectárea está definida esencialmente para la especie objetivo para la especie plana hay algunas especies que requieren más número de fuentes por hectárea que otras ¿existen atracticidas disponibles en el mercado? Atracticidas sí hay algunos desarrollos en algunos países desarrollados valga la redundancia pero esta esa técnica no tiene no es muy utilizada tal vez los usos principales son para la fruta donde sí se han desarrollado atracticidas que no usan necesariamente feromonas sexuales sino que paraferomonas pero que son atrayentes sexuales específicos y que se combinan con insecticidas y que ante el contacto entonces causan la muerte de la población pero debo decir que los atracticidas tienen relativamente poco desarrollo en general diría que las moscas de la fruta son los más importantes el mayor desarrollo de estrategias de control en base a feromonas es la confusión sexual en el mundo Doctor ¿tienen problemas con mosca de fruta? Claro no en Chile nosotros somos el único país latinoamericano que no tenemos ni ceratitis ni anastrefa así que en general no tenemos ese problema tuvimos ceratitis la mosca del Mediterráneo hasta el año 95 pero Chile fue declarado libre de la mosca en ese año y hasta la fecha no existen estas plagas en Chile ¿Puedo usar alguna de estas feromonas para plagas lepidopteras de cultivos de ciclo corto arroz maíz y soya? Sí de hecho las principales plagas del arroz y el maíz en Europa en Asia son manejadas por confusión sexual de esas especies así que definitivamente ahora lo que puede ocurrir es que en la producción de arroz ¿no es cierto? y maíz en nuestros países haya otras especies distintas a las cuales respecto de las especies del hemisferio norte y por lo tanto si ese fuera el caso habría que hacer un desarrollo un poco similar a como yo lo describía que lo hicimos para nuestras especies nativas plagas de frutales pero por otro lado si las especies plagas en arroz y en maíz o en cualquier cultivo en la práctica ya tienen el desarrollo de la técnica en otros países lo que hay que hacer es traerla a los nuestros ¿no es cierto? y desarrollarla localmente así que está digamos esa opción existe pero va a depender en el fondo de qué plagas estemos hablando de Edison Rodríguez indica existen feromonas que requieren de alimento en las trampas para efectivizar la captura este tipo de feromonas ¿cuál es su principio fisioquímico ya que se dice que atrae tanto machos como hembras en el caso de coleópteros? ya bueno las feromonas por definición son compuestos que produce un sexo para atraer al otro por lo tanto una feromona ¿no es cierto? si en una especie por ejemplo por decir algo en algunos escolitos que son unos escarabajos que taladran la madera las feromonas la producen a veces los machos para atraer a las hembras en algunos casos hay feromonas que atraen machos y hembras son no son feromonas sexuales en ese caso se llaman feromonas de agregación esas podrían cumplir un poco con el perfil de lo que entiendo que plantea la pregunta ahora no hay que confundir que la feromona es un compuesto químico que tiene este rol de dar información entre individuos de la misma especie para normalmente reunirlos con propósitos de cópula en el caso de la feromona sexual distinto es cuando hay otro tipo de atrayentes alimentarios ahí ya es diferente el objetivo de esos compuestos ¿no es cierto? no es la cópula y por lo tanto difícilmente yo voy a lograr desorientación por ejemplo con compuestos de esa naturaleza de los machos de una especie pero por otro lado no es menos cierto que pueden servir como atrayentes para llevar individuos a una trampa pero insisto si es el caso de un atrayente alimentario eso no tiene no sirve para el propósito de desarrollar una estrategia de confusión sexual continuando con las preguntas doctor Jean-Pierre dice ¿habría la posibilidad de que dos especies distintas sean atraídas por una misma feromona? sí efectivamente eso ocurre porque los componentes que forman las feromonas de las distintas especies pueden ser los mismos en algunas de ellas lo que normalmente ocurre es que teniendo los mismos componentes dos especies diferentes hay algo que las separa por ejemplo la proporción de esos componentes es distinto para una especie y para otra o bien hay un tercer compuesto entre dos especies que hace la diferencia de la señal para una y otra pero si yo pongo alguno de esos componentes que son compartidos en el fondo por varias especies puedo eventualmente en una misma trampa capturarla e incluso en teoría y hasta cierto punto en la práctica podría uno pensar en que con el mismo componente feromonal no es un componente importante dentro de la feromona esto es siendo mayoritario dentro de la mezcla que forma una feromona podría entonces a lo mejor incluso usarse para confusión sexual de dos especies que ocurriesen en un mismo lugar en un mismo momento para triosa el principal problema de la papa en la región sierra del ecuador en los últimos tres años tienen estudios sobre el tema nosotros no tenemos triosa en chile así que no 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 podemos estudiarla porque obviamente que requerimos hacer colonias o colectar ejemplares para ese propósito por lo tanto no desconozco si se está haciendo en otras regiones y hay que también tener presente no en todas las especies el sistema de feromonas funciona de la misma forma así que en algunos organismos eventualmente las feromonas pueden no ser la mejor solución por ejemplo en sílidos que sería el caso no cierto no tengo claridad de que hayan feromonas descritas y si se utilizan para algún propósito de manejo a diferencia de lo que ocurre en otros grupos emparentados como podrían ser las cochinillas no cierto ahí si hay bastantes estudios en la materia pero nosotros no tenemos triosa en Chile así que no no la de la de la